La categoría de aficionados y atención señor tranquilado de canto debería de cerrar este lasco comín de Aligno, provincia de Teruel pero no se ha presentado. Ella nos da paso a la categoría de tubos y lo hacemos con la pareja formada por Maximiliano Mirabal Vascón de Castell y Esmeralda Vascón Puyo de Maella. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!